Producciones Sebastián Producciones Sebastián Con el mejor sonido Mmm, voy Escucha Escucha Fe Fe Siente Siente Los que te hacen bailar y sudar Los que te hacen bailar y sudar Aquí está el nuevo talento joven que representa al Estado Sucre Aquí está el nuevo talento joven que representa al Estado Sucre DJ Pedro Padilla Pedro Padilla A dúo con su compadre A dúo con su compadre DJ Alfonso DJ Alfonso El Insuperable El Insuperable Oje, simiatista RR DJ Alfonso DJ Alfonso El dúo con DJ Pedro Padilla Un amor e namorina I give you my love Oje, se me atu He Y-O-Y You don't love me and you say goodbye If you leave me I will make you cry Boy, you set my heart on fire Y-O-Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tira la cabeza, mueve la cintura, deja la pereza Levanta la mano, tira la cabeza, mueve la cintura, deja la pereza Deja la pereza, deja la pereza Deja la pereza, deja la pereza ¡Suscríbete al canal! Báilalo, báilalo como te da la gana Está mezclando DJ Pedro Padilla DJ Alfonso El huevo mío está prendido como un sorprete Lo llaman tete y es un machete Que se te mete por el botete El huevo mío está prendido con un sorprete Los llamantes de tierra y un achete Que se te mete Por el boquete 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 Oye, 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 oye Súbele el volumen y a bailar sea dicho Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí No contamos con equipos obsoletos o alquilados No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos Te mostramos en lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos DJ Alfonso Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela assarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista A, 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 a. a, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enrede en tus ojos de luna Y toda tu miel No supe cómo parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me Te voy a hablar de tu mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Traigo un ritmo para la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb Dumb-dumb-dumb-dumb Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-d En vez de uno son tres. Y la cosa suena ra. 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 Scooby-Doo papá. Y el pum-tum-tum-tum-tum. Y el pum-tum-tum-tum-tum. Y el pum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá. Papá-papá-papá. Pum-papá-papá. Scooby-Doo 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 Scooby-Doo